Dueños de establecimientos turísticos de Esteli recibieron el taller Sabores Gastronómico de Nicaragua. Programa que desarrollamos con el objetivo de que los protagonistas, dueños de pequeños y medianos negocios turísticos puedan tener a su personal capacitado para que den una mejor atención, para que los servicios que ellos brindan sean de mejor calidad. Este se realizó desde el Instituto Nicaragüense de Turismo en alianza con el INATEC. Tocó el tema de la comida nicaragüense, en sí el rescate de la cultura, las raíces, esos sabores que tanto les encantan a nuestros padres, a nuestros abuelitos, que muchos jóvenes desconocen y que necesitan saber cómo son sus elaboraciones. Y están encantados, están fascinados, ha sido un éxito. Esto permitirá que los protagonistas puedan conocer más de la gastronomía y que logren elaborar platillos con calidad. En la cocina ya llegamos a conocer el lenguaje técnico de todos los instrumentos que llegamos a utilizar, tanto como los cortes y todo lo que se utiliza en ella. Hemos aprendido a elaborar diferentes recetas nicaragüenses como lo son el indio viejo, el vaho y también agregamos por ahí el lomo relleno para estas fechas que son, es muy solicitado. Más de 30 protagonistas recibieron el taller. Este fue completamente gratuito. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.